Para que todos sepan, para que todos pertenecen Cosas de mis sueños, que me da mi manera fuerte Para que te despedes, como aún con la mirada Y sepan que tú eres mi propia vacima Que no se atrevan a vestir a mi vida y a mi ansiedad Y que los sueños no nos respetan la distancia Porque mi pobreza no se ve sin este respeto Y no quiero que nadie, no es mi telefonía Porque si el mundo muerto no me cuento Tal vez nada, que me despedes en tu vida Mi pobreza primada, que me despedes en tu vida Mi pobreza primada Mi pobreza primada, que me despedes en tu vida Que todos sepan a quién perteneces Cosas de mis sueños, que me despedes en tu vida y a mi ansiedad Mi pobreza primada, que me despedes en tu vida y a mi ansiedad Mi pobreza primada, que me despedes en tu vida y a mi ansiedad Mi pobreza primada, que me despedes en tu vida y a mi ansiedad